No traes a tu madre Te lo juro bien Decid todos en comentarios Marc trae a tu madre Meterle presión en comentarios ¿Qué es esto? Trae a tu madre Vamos a hacer una cosa Si este vídeo llega a 10.000 likes Prometo traer a mi madre ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo ¿A quién me traes? ¿A qué? ¿Artistazo? ¿Tú quieres que me enamore otra vez de México? ¿Tú esta canción la has escuchado? No puede ser Vale familia, hoy tenemos Pedra Infante Cielito Lindo Es una canción que me habéis pedido muchísimo Es una canción que yo cuando le doy click Me pensaba que tenía esos 100 millones de visitas Pero se ve que tiene 8 millones de visitas Pero que es súper top O sea, es de las más top ahí en México Una canción que se escucha mucho ¿Sabes por qué, no? 8 millones de visitas porque está subida en YouTube Pero esta es canción más clara Claro, claro Me ha puesto exacto Que esto era antes de YouTube Sí, 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 sí Exacto, exacto La deberán de conocer Así que chavales No sé, vamos a darle con Pedro Infante Cielito Lindo A ver que nos encontramos Y ya sabéis Si os gustan este tipo de reacciones Se agradece muchísimo que la apoyéis con un pedazo de like Y una pedazo de suscripción Si no estás suscrito o suscrita Así que chavales Ahora sí que sí Vamos con esta tercera acción Let's go Eh, Pedrito, eh Pedrito, Pedrito Peche, Pedrito Peche, Pedrito Es que suena muy raro Sí, sí, sí Ahí está Ah, carajo El vegetir ya lo mexicano aquí El vegetir ya lo mexicano El vegetir ya lo mexicano De la tierra Morena sien Y el polindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabajo De la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabajo Ay, 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 Canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra el cielo y doliendo los corazones? Ay, 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 Canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra el cielo y doliendo los corazones? ¿Sabes quién creo que escuchaba esta canción? Mi madre Sí, a tu madre otra vez Mi madre, te lo juro No traes a tu madre Escúchame Gente, te lo juro Decid todos en comentarios Marc, trae a tu madre ¿Querés ver a su madre? Meterle presión en comentarios ¿Qué es esto? Trae a tu madre La gente lo quiere Vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Si este vídeo llega a 10.000 likes Prometo traer a mi madre Lo prometo La semana que viene Meterle caña también en comentarios La semana que viene prometo traer a mi madre Lo prometo Marc, está el trae a tu madre Queremos ver a tu madre Si veo mucho apoyos en este vídeo Y que todo el mundo comenta Trae a tu madre, trae a tu madre Yo le digo a mi madre y viene a reaccionar conmigo Le digo, mira mamá Le he dicho a los suscriptores que 10.000 likes y viene ¿Cómo se llama tu madre? ¿Para que se vayan familiarizando? Eva Vale Queremos a Eva Y un corazón en el chat Vale, mamilia Vamos a ir con la reacción Siento que te lo prometo Ya lo han liado bastante aquí Sería una locura Que tu madre reaccionó a música No, sería muy locura Sería muy locura Vale, vale Vamos a ello, gente La he hecho como trempete al principio Me entusas lo que cuento Yeah Es el celular que tiene Cielito lindo Cielito lindo Junto a la boca No se lo besa No se lo besa nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llore Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Siempre que te enamores mira primero, mira primero Donde poner los ojos cielito lindo no llores luego Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito lindo Los corazones Y has visto al final como que se intentaba acelerar Y vamos a repetir esta parte, gente, me ha gustado Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito lindo Los corazones Buah Eh, me ha gustado, me ha gustado Eh, ¿sabes cómo lo haces Miriam? Grande Sí, grande, ya está Ya está Ni épico, ni... No, 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 no Grande Pedro Infante Grande Pedro Infante Eh, pues chavales, no sé, yo lo único que mejoraría de este año es... O sea, de este año, de esta canción Eh, de hecho es una pena que la canción sea de 2013 Eh, porque si estuviera subida en 2020 Eh, tendría una calidad de audio Y con lo bien que ha cantado esta canción Pedro Infante Sería una maldita locura de canción Una canción Pero bueno, de todas formas... Un montón de... Exacto Del año 90 y... Sí, sí, sí De 900 y pico, eso Exacto, sí, sí De todas formas, eh, una locura O sea, ya sabéis, si queréis que traiga aquí a mi madre reaccionar O sea, que me lo pidió ella O sea, ella me dijo, me escribió ¿Qué dijo ella? Cuando empecé a reaccionar esta música me escribió y me dijo Oye, Marc, no sé qué Tienes que traer a tu madre Me recomendó dos canciones Gente, tiene que traer a su madre ¿Sabéis a quién me ha recomendado? A Pedro Fernández y a Vicente Fernández también Madre mía Que de hecho lo suele registrar en el canal Su madre sabe de buena música Lo estáis viendo Y no... Invita ya a tu madre Vale, vale Yo la traí, yo la traí Ya sabéis, gente 10.000 likes O sea, 10.000 likes, eh De igual, de igual cuánto tardéis en dar los likes Pero al cabo de una semana voy a traer a mi madre Para avisarle con la instalación, ¿vale? O sea, va a ser una semana después, justo Así ya sabéis, gente Tu comentar todo el mundo aquí abajo Marc, trae a tu madre Y deja un pedazo de like Y traeremos a mi madre a reaccionar A este tipo de canciones ahí mexicanas, ¿vale? Nada mal Chavales, espero que os haya gustado la reacción Espero que la hayáis disfrutado de corazón Que eso es lo importante Y nos vemos en el siguiente vídeo, familia Let's go Aquí también, no Tenemos a mi madre de una ¿Traigo a mi madre? ¿Alguien lo deja? ¿Con tu madre también? Con todos ¡Todo! 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 ¡Todo!